FM 89.1 Radio Universidad La charla que vamos a tener con el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de la Matanza, Francisco Lamana La Cámara cumple 70 años, buen día Francisco, Rocío y Leo te saludan Buen día Rocío y Leo, ¿cómo están? ¿Qué tal Francisco? Muchas gracias, sí, muy bien, muchas gracias Imagino que celebrando tantos años de actividad, ¿no? Y sí, 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 estamos celebrando hoy 70 años de la constitución de la Cámara de Industria y Comercio Que vino por necesidad en el año 52 el Rotary Club de Matanza En una reunión en el mes de octubre, en el punto 4 de esa reunión Considera que tiene que, digamos, un grupo crear la Cámara de Industria y Comercio de la Matanza Y a partir de ahí se empiezan a hacer todos los preparativos Y finalmente, en este día, en un día como hoy, hace 70 años Se constituye legalmente la Cámara de Industria y Comercio de la Matanza Bueno, muy feliz de haber transcurrido este tiempo Que vaya casualidad coincide con mis años Ah, felicidades, entonces No, 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 con mi cumpleaños Sino con los años que han transcurrido Yo estoy en los 70 años Ah, pensé que cumpleaños también, digo Cuánta coincidencia, ¿no? No, 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 no O sea que usted nacía y estaba En ese momento se estaba Estaba embrionariamente Estaba, digamos, naciendo la Cámara Yo pensaba un poco, digo Un pensamiento en voz alta, ¿no? Esto de las cámaras, los lugares donde se encuentran personas Que pueden tener los mismos problemas Las mismas inquietudes Buscar soluciones Hacer actividades en conjunto Digo, en tiempos de tanto individualismo A mí me da felicidad Cuando veo que hay lugares donde la gente se organiza La gente piensa en conjunto Digo, es un poco esto, ¿no? El significado Es transitar, digamos Dejar la soledad del tránsito del camino Para compartirlo con otros Y, digamos, sumar experiencias O sea, es maravilloso cuando se entiende Y cuando se practica Porque a veces suena Y muchos dicen ¿Y la Cámara para qué sirve? O sea, como Pareciera que es un mente Que no, digamos Que no diera respuesta Y ahí se encuentran, digamos En esa conjunción Y en ese accionar En ese conjunto Que se trabaja Semanalmente O cuando, digamos Realmente hayan cuestiones Que tocar Y que es, digamos Resolver La opinión de los pares Es muy importante Y así se van construyendo Año a año Y se van solucionando Los problemas La creación de esta Cámara Viene por las necesidades Propias de la época Donde, digamos Todo escaseaba Donde no había energía No había, digamos Comunicación vial Bueno Y agua Y bueno Todos los servicios no existían Claro Era un primer cordón Digamos Casi Campo, digamos O sea, zona rural Claro Muchas sociedades de fomento También en ese momento Surgían Buscando Los barrios Claro Gestionar un asfalto Gestionar las luminarias De un barrio Era la transformación Del campo a la ciudad ¿No? Claro, claro O sea, este primer cordón Que estaba, digamos El vacío De la General Paz Para acá Digamos Estaba raleado Digamos así De construcciones Y bueno Se empieza A Digamos A Digamos A A reubicar Como en este momento También Se está Digamos Todo el mundo Quería los parques Industriales Y todo ese tipo Toda esa relocalización También Este Lleva consigo Una población Que Y bueno En este En este crecimiento Digamos De estos años Se ha cubierto Toda esta zona De población Y bueno Vaya si se cubrió Que La Matanza Tiene En la quinta provincia De la Argentina ¿No? Digamos En población Francisco ¿Y cuáles son Las inquietudes Que hoy Digo Me imagino Se habrá pasado crisis ¿No? En 70 años Claro Y todo el tiempo Enfrentamos nuevos Problemas Que son viejos Problemas También Digo Porque En la Argentina Inflación Se ha hablado Tanto ¿No? Y sin embargo Seguimos A veces Chocando Con el mismo Problema Las mismas Alternativas O soluciones Que algunos Plantean Y que ya Tenemos experiencia De que En lo que es Industria Y comercio Por ejemplo Cuando alguien Llegó la economía Al dólar Fue bravo También Hoy ¿Cómo se plantea? La cámara ¿Por dónde Están pasando Los problemas? Los problemas En este momento Básicamente Falta Digamos Este El tema Que Digamos Que de alguna manera Nos frena El desarrollo Incluso De la falta De divisas Claro Que hace Que las importaciones No No puedan ser Como La necesidad La requiere Y La falta De precios Relativos ¿No es cierto? Porque esta Inflación Nadie sabe Cuál es el precio Verdadero De las cosas Entonces Eso Produce Digamos Un caos Digamos De decisiones Básicamente Porque Y genera Muchas Incertidumbres Claro Que también va generando Oportunidades ¿No? Porque me imagino Que muchos productos De los que no entran Aparece el que lo quiere fabricar Bueno Hay que fabricarlo Hay que sustituir importaciones Hay que ser Muy Este Tener mucha inventiva Y mucha adaptación Lo que hemos pasado Ya por esta Por estos ciclos económicos Yo tengo actividad Desde el año 70 Digamos Aproximadamente Desde que Desde lo propio Iniciemos la actividad Hasta ahora Ya hemos pasado Varios ciclos Recurrentes Y bueno Siempre salimos trabajando De estas crisis Se sale trabajando Y adaptándose Digamos A las posibilidades Del medio Y es ahí O sea Hay que tener capacidad Como la hemos tenido En la pandemia También ¿No es cierto? Para poder Algunas empresas salir Y otras lamentablemente No han tenido la oportunidad O por el rubro O no se ha No se han podido Reconvertir Bueno De eso se trata Del cambio permanente Y de la Digamos La capacidad De poder cambiar Hoy Esto de reconvertirse Digo Es información Sí Es información Digamos Uno la va adquiriendo En la medida Que va Digamos Va transitando La cámara Y va hablando Con todos los sectores Que forman Esta cámara Que no es una cámara Sectorial Sino que es una cámara De una región Donde Por suerte Tenemos muchas actividades Distintas Y uno puede sacar De cada una de ellas Experiencias Y tomar las experiencias De los otros Y adelantarse A lo que viene También es una Es una cosa Que se ve en la cámara Se aprende en la cámara Y digamos Y se comparte Entonces En ese En ese ir y vuelta Este Creo que está La Digamos La La ventaja De estar en una cámara ¿No es cierto? Sí Digo ¿Y cómo van cambiando También Las Las Empresas Pensaban Mucha industria Sin chimenea Mucha industria Tecnológica Hoy Que también Debe llamar la atención Pensando en Pienso Digo En una cámara De industria De comercio Que Quizás cuando viene Alguien de una empresa Piensan En un Gran espacio Mucha gente Trabajando Chimeneas Y quizás Aparecen Empresas Muy fructíferas Con mucho Empuje Muy acertadas En la época Y que no tienen Chimeneas ¿No? Son empresas Tecnológicas Sí, sí, sí Tecnológicas Bueno Esto lo tenemos Gracias a la universidad De la que ustedes son parte Este Este Eso es maravilloso Lo que está ocurriendo Porque Te ha dado un giro A toda esta A toda esta situación Digamos que Este poder generar Este valor agregado Con Con Trabajando Programando Haciendo inteligencia Digamos Esta inteligencia artificial Hoy Este Es una Es una realidad Que ya nos empieza A rozar Y estamos viendo Que Digamos Puede Resolver cosas En tiempos Muchos más rápidos Que Que se hacían antes ¿No es cierto? Algunos Ven en eso amenazas Y otros Ven en eso Oportunidades Yo creo que Hay que mirar Las oportunidades Que eso da Y Los que estén En ese tren Desarrollarlo Lo máximo posible Porque se abre Un camino De Infinitas posibilidades ¿No? Y el comercio ¿No? Pensamos Claro El comercio Digo Como el comercio Electrónico Atravesó Completamente ¿No? Al viejo comercio Digo Uno ya lo piensa Como viejo Porque El local Con Con la puerta A la calle Y la cantidad De gente Que pasa por la puerta Hoy quizás Es algo Que no ha reducido A una feria Quizás Claro Algo medio Del intercambio personal Del pasado Y la aparición De generaciones nuevas Que dicen No pasa por ahí Sí Sí Están viendo Otras posibilidades Y de hecho En la pandemia Fue un ejemplo Digamos De cambio Extremo Y rápido De Digamos De las costumbres Y eso nos ha puesto En una En un desafío Que todos Hasta las instituciones La estamos transitando Porque tenemos que abordar A nuestros Posibles socios Y Cómo Le vendríamos El servicio Y cómo Lo hacemos Y bueno La juventud Nuestra Que tenemos Los jóvenes Empresarios Está dando Un ejemplo De 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 Actualización Y de Actividades Que bueno Este Complementado Con la experiencia Que podemos tener Digamos Los que ya Hemos transitado Un camino De muchos años Y este Este nuevo Empuje Que llega Creo que va a hacer Crecer Mucho más A nuestra cámara Y nos va a brindar Muchas más oportunidades Son los jóvenes Los que hoy Tienen en su mano El futuro Y bueno Con las bases Del pasado Que hemos Construido Y bueno En eso se pueden apoyar Y lanzarse A la nueva aventura De las cosas Que se vienen Y aprovecharlas Totalmente Es cierto Porque Ustedes bien Lo dijeron Las cosas Que se pueden hacer Sin humo En algunos casos Superan ampliamente Las que se hacían Con esfuerzo Y Ese Y yo Porque evidentemente Esta tecnología Abarca Digamos Hace una Una posibilidad De llegar a todo el mundo En un instante No Está Está claro Cuando uno va a buscar Además Quienes son Hoy los millonarios En el mundo Está claro Que Las grandes Empresas O las que más facturan Ya no son Las que tenían Grandes superficies Sino Cambió Este paradigma ¿No? ¿Cómo lo van a festejar? ¿Tienen Previsto Alguna actividad? Hoy Hoy tenemos Dentro Digamos Dentro del esquema De transformación Que Obviamente Estamos haciendo En la cámara A raíz de todas Estas cosas Que estamos Hablando Y que hoy Vamos a hacer Una cena En un salón A San Ramón Que está sobre el camino Sintura Y bueno Vamos a tratar De festejarla Lo mejor posible Y reunirnos Con nuestros amigos Y con nuestros jóvenes Nuestras mujeres Empresarias Este Para compartir Digamos El trabajo Hecho Y digamos Y dar un Punto Creo que este es Un punto de inflexión Para digamos Lanzarlos a las nuevas cosas Este Cosas que ya estamos Transitando por suerte Y por eso Nosotros podemos hacer Junto con El aporte De los jóvenes Y las Las mujeres empresarias Que también tienen Un rol importantísimo Dentro de las empresas De la batanza ¿No es cierto? Bueno Hemos tenido Nosotros Bastante Junto a las autoridades ¿No es cierto? Y bueno Creo que Alguien de la universidad También se va a ser presente Así que Esperamos que el rector Pueda venir Este Y Bueno Compartir con todos Y hablar del futuro Porque en realidad Se habla siempre Este La cámara de futuro Porque Basados Digamos En este pasado Que conocemos Y que de alguna manera Todo el mundo Tiene su diagnóstico Tenemos que pensar Alternativas nuevas Para Para salir adelante Y digamos Y seguir creciendo Porque de eso se trata No solamente Que crezcan Las industrias Sino que crezcan Las instituciones Porque de eso Digamos También se nutre La sociedad ¿No? De muy buenas instituciones Le iba a comentar Que nosotros Con los jóvenes Empresarios Hemos tenido Acá en la radio Mucho trato con ellos Han ocupado Espacio Inclusive Hemos Hemos trabajado Juntos Y Y la verdad que Uno ahí empieza A ver El día a día ¿No? Como Como desde Las empresas Y el comercio Y todas las problemáticas Que surgen Digo Temas A veces delicados Como pagar un alquiler Digo Situaciones que son Difíciles de solucionar O Propuestas para La cámara Que realmente Lleva soluciones Desde la información Desde Reorientar Al que trabaja La verdad que Hemos hecho Nos ha tocado La experiencia De trabajar Con los jóvenes Empresarios Y la verdad que Fue siempre Muy positiva Por lo menos Desde acá Desde la experiencia De la radio Así que siempre Lo agradecemos Y desde ya Bueno Las felicitaciones Para este día Para este festejo Y Que haya Muchos 70 años más ¿No? Ojalá Ojalá Sí Seguramente Lo sabrá La cámara Nos va a trascender A todos Así como institución Y aprovecho Para saludar También A todos los socios A todos los que tengan Actividad Y los invito También a ser parte De la misma Este Digamos O acercarse A alguna cámara Próxima Este A su región O a su barrio O a lo que fuera Este Ser parte de la comunidad Porque se crece No se crece solo Se crece en conjunto Donde Donde hay que atender Todas las situaciones O sea No es solamente La situación Digamos que pareciera Desarrollo Monetario O de O de Sectores Sino que tiene que ser Todo tiene que servir Para que la sociedad Avance Y en eso estamos todos Porque en el crecimiento Todo el mundo gana O sea Tenemos que crecer Y para eso Estamos trabajando Así que les agradezco Muchísimo Digamos Este reportaje Y invito A todos los que tienen Un sector productivo O de comercio Que se sumen Este Y que de alguna manera Participen Y de estas cosas Que son buenas Para nosotros Y creemos que son buenas Para todos ¿No es cierto? Bien De eso se trate Totalmente de acuerdo Francisco Bueno Éxitos Y a celebrar Y a pensar en el futuro Bueno Vamos a pasar Un momento grato Seguramente Entre todos Y bueno Y nos vamos a dar ánimo Y fuerza Para superar Las cuestiones Del momento Que bueno Que ya De hecho Han ocurrido Y esto es un ciclo Más que se da Y del mismo modo Que superamos Las anteriores Tendremos que superar Estas circunstancias Que nos tocan En el día En el día de hoy Que nos van a seguir Tocando en el futuro Seguramente Esperemos que Sean problemas De crecimiento Nada más O sea Eso Y no problemas Digamos estructurales Gracias Francisco Bueno Muy bien Muchas gracias a ustedes Por el interés Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca De la нак packaged Gracias a ustedes